Música Hola chicas, como están? Bienvenidos al canal Bueno, hoy día les traigo un colaborativo Y esta vez es con Ángel Y bueno, esta vez vamos a hacer Una colaboración de un maquillaje así como neutro Neutro así un poco clásico Y la verdad me gusta porque ese maquillaje lo puedes usar Para cualquier ocasión Bueno, mejor dicho, lo puedes usar con cualquier prenda Con cualquier labial Y es algo muy bonito Así que, bueno, vamos a empezar Porque es una foto de inspiración que hemos tomado nosotros Para poder hacer este video Bueno, este maquillaje le vamos a dar las dos opciones Porque el maquillaje por sí está con los labios rojos Pero yo sé que a veces muchas chicas no se atreven a utilizar labiales rojos Así que vamos a hacer las dos Las dos versiones, ¿no? De un labial claro, neutro, así más bajito Un nude Y otro que sea un poco más atrevido Bueno, la inspiración del maquillaje es este color Es un color este Con un poquito de naranja Con un poco de tonos cafés De color como crema y esas cosas así Así que me disculpa que esté un poquito Cuando has visto un poco así Porque creo que el frío me está afectando Así que vamos a empezar el maquillaje La paleta de YC Collection Esta de acá Que la verdad me gusta Porque tiene colores muy bonitos Y el primer color que voy a poner Va a ser este Como transición Lo voy a aplicar lo que es en la cuenca Ya apliqué también Lo que es mi primer de sombras Que, bueno, lo estoy utilizando bastante Y así se puede notar Voy a tomar una brocha que sea amplia Que se haga así como te difumina Aquí ya ustedes ya conocen Mi brochita clásica Y vamos a utilizar el color Y lo vamos a aplicar Lo que es este En el hueso de la ceja Bueno, el hueso de la ceja no Aquí En la cuenca Vamos a aplicarlo Y vamos a hacer una forma de V Aquí Como que cerrar aquí esta parte Bueno, ya que tenemos este color Que va a ser como un color de fondo Algo así Voy a tomar ahora un color marrón Que sea oscuro Pero que sea mate Voy a estar utilizando este Y lo voy a tomar con una brocha Que sea un poco menor Que la anterior La otra es un poquito más grande Así que si es que tienes una brocha Que sea como de Para dar como precisión Y esas cosas Si lo puedes también utilizar Yo voy a marcar Como que un poco Un poquito más hacia abajo Y vamos a marcar aquí Cerrar En esta sombra Aquí ya vamos Este Graduando el tono Porque si es que a ustedes No les gusta tan intenso el color Lo puedes bajar O ya lo puedes dejar así Pero como en ese maquillaje La verdad Se nota más La sombra marrón Entonces vamos a ponerle La sombra marrón Igual hacemos en el otro ojo Ahora voy a poner esta otra sombra Que es un poquito más clara La otra si es más oscura Vamos a ponerlo encima De la otra sombra Para que quede como que ya Más marroncito Porque el otro estaba Más este Más oscuro Ok Ahora voy a utilizar La primera sombra Con esta brocha Y vamos a difuminar Un poquito La parte De la orilla De esta sombra Voy a agarrar nuevamente La sombra más oscura La marrón Vamos a ubicarlo En este pequeñísimo espacio Aquí Y vamos a difuminar Un poquito Pero vamos a hacer Como si fuera Un pequeño triangulito Solamente en esta zona Y voy a meter Un poquito el color Si es posible En esta parte En esta partecita Vamos a marcar más Ahora si tienes Un poquito De sombra negra Puedes Agarrar un poquito Voy a agarrar De la paleta De De Too Faced Y vamos a aplicar Solamente Un pequeñito Nada más Porque por si la verdad Esas sombras Voy a combinar Un poco Con la sombra Café Para que no No marque Tanto 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 Pero quiero marcar En este En este Pequeñísimo espacio Para marcar Una profundidad Aquí Pero vamos a poner La sombra Suavemente Ok Ahí Bueno ya que Puse estos colores Voy a tomar ahora Una sombra Naranja Voy a agarrar Esta Creo que esta Está bien Esta de acá Vamos ahora Con esta brocha Que es de OPB La verdad Que me gustan Mucho Estas brochas De OPB Y la vamos A aplicar Un poquito Aquí En esta parte Del párpado Móvil Si a ti no te gusta Mucho El tono Naranja Bueno lo puedes Quitar O lo puedes Cambiar Simplemente De color Si es que no te gusta Esta partecita Voy a difuminar Un poco Y vamos a aplicar Ahora la sombra Que sea Este Crema Vamos a tomar De esta misma paleta Voy a tomar Con esta brocha De Kylie Con esta Y vamos a Ponerlo Aquí A toquecitos De este color Ahora voy a Retocar La sombra Naranja Como que Poniéndola Un poco Encima Algo así Pero ya No quiero Poner Pero ya no quiero poner Más naranja La verdad Porque no quiero Tampoco resaltar Tanto Pero ya Ustedes Quieren hacerlo Ahora Luego después De esta parte Tenemos que Limpiarla Pero para eso Voy a utilizar Ahora mi Delineador Este es de La Splash Este de acá Me gusta mucho Ustedes ya Me han visto Mucho con este Labial Y de verdad Que con este Delineador Vamos a hacer Un delineado Que sea Que no sea Tan 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 Exagerado Porque bueno En la foto Está así Más Más este Más este Sencillo Ok Voy a agarrar Mi espejito Que sea Finito Más este Bueno Ya la parte De abajo La voy a poner Ya prácticamente Como yo quiero Porque la Como la chica Está de Con los ojos Cerrados Casi cerrados Bueno No se puede ver Mucho Pero Yo lo voy a hacer Ya abajo Ya dependiendo De mi Así que Le voy a poner Lápiz negro En la linea Del agua Ok Yo estoy utilizando Este de Urban Decay Que se llama Perversión Que es muy Bueno A mi Me encanta Este lápiz Es el mejor Lápiz negro Que yo he podido Probar Bueno Ahora En la parte De abajo Como todavía No he puesto Este Base Y eso Mejor voy a poner Primero mi base Para que la sombra Pueda agarrar Pero como no tengo Nada Y está limpio Acá abajo No va a agarrar Bien la sombra Así que Voy a hacer Mi rostro Bueno Chicas Ahora Voy a utilizar Una sombra Marrón Puede ser Cualquiera Voy a combinar Una negra Y luego Con una más clara Voy a A difuminarla Lo voy a poner Bien pegado Acá Como ya puse La base Y eso Entonces va A agarrar Un poquito Más Así Ok Vamos a poner Igual La otra Para esto Estoy utilizando Esta brocha Que es de Kylie Me gusta Esta Que chiquitita Y lo ponemos Aquí Bien pegado Aunque bueno Acá se marcó Un poquito Pero no importa Porque eso después Lo podemos Difuminar Igual Acá Ahora De esta paleta Voy a agarrar Un poquito Nada más De esta sombra Café Solamente Un poquito Lo voy a combinar Con un poco De marrón Puede ser De cualquier paleta Y vamos A ponerlo Más pegado A las pestañas Igual Lo hacemos Acá Para darle Un poco Más De intensidad Y esa parte De abajo Yo la estoy Poniendo A mi gusto Ok Aquí Ahora voy a agarrar La sombra Esta de acá De Too Faced Y vamos a Bueno Yo voy a difuminar Un poco Esta parte De abajo Ok Así Aquí igual Bueno Ahora vamos a poner Las pestañas Estas son Iconic Y son de House House of Lashes Y estos Me gustan Porque Este trae Pequeñito Acá Y acá Como que Más Abierto Que Vamos Este Dejando Que seque Un poquito La 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 ¿Cómo se llama? Disculpe que me olvidé El pegamento De pestañas Voy a aplicar Un poquito De De la sombra Vainilla Y la vamos a poner Aquí en el lagrimal Pero la voy a A bajar Un poquitito Nada más En esta parte Como no voy a poner Un color satinado Entonces voy a poner Solamente El mismo color Que hemos estado Aplicando Para que se vea Como que más sutil Y ahora Voy a utilizar Esta máscara De pestañas Que se llama PGT Que es de Pal Gantong Pal Gantong Se llama Y bueno Me gusta esta máscara Porque la verdad Si como que siento Que me alarga Las pestañas También Tuve que buscar Un reemplazo De la otra máscara De Hello Kitty Porque la verdad Ya no la encontraba Ya a veces Aquí en Japón Sacan A veces Cosas que Solamente dura Un tiempito Y ya como que No la Ya no vuelven A sacar más Entonces Eso es lo que No me gusta Porque a veces Hay cosas Que son buenas Me concentro Pintándome las pestañas Pero bueno Ahora si vamos a poner Las pestañas Voy a agarrar Un espejito Que no encuentro Los otros Y vamos a poner Ahora si es que En esta pestaña La tira Es un poco Gruesa Así que si es que Por A o B El delineado O sea A veces Las pestañas En la tira Cambian un poco El delineado Por lo que a veces Son un poco Gruesas Entonces voy a ver Eso Si es que Por A o B Lo cambia Lo retoco Un poquito Más el delineado Aunque tal vez Vaya a cambiar Un poquito La forma Pero me gusta Estas pestañas Ven ustedes Como la oscuridad De los ojos Está acá Y el volumen De la pestaña Hasta aquí Hace que se vea Más bonita Más bonito Los ojos Así que ahora Vamos a poner La otra pestaña Que ya se está secando Ya prácticamente El pegamento Vamos a pegarla A veces Yo la verdad No uso No uso pinzas Para ponerme Las pestañas Porque Siento como que Mucha No sé No lo siento Tan como Yo me ubico Más Poniéndola Así Como que No está como Bueno Ahora yo voy a poner Este labial Con este color Que es claro Para que ustedes Puedan ver Las dos opciones De labial claro Y labial oscuro Para Bueno O labial más Intenso Y vamos a Este labial Que se llama Innocent Vixen Que es de La Estoy Es un color Súper natural Ahora que ya Tenemos ya Lo que es El labial Vamos a dejar Que segue A mi me gusta Porque se ve Muy fútil Y se ve Súper bonito Y bueno Yo lo estoy Acompañando Con esta peluca Que es rubia Porque bueno Quiero Como ven La inspiración Así que Bueno Vamos a utilizar Este Este rubor Que se llama Terracota Vamos a poner Un poquito más Pero yo lo hago A toquecitos Nada más Para que no se vaya A marcar mucho Este se llama Terracota Y es de Lure Y la verdad Pues me gusta Mucho Esto de aquí Ahora Voy a utilizar Iluminador Y esta vez Este es de Este es de Gettard Y la verdad Me gusta Este se llama Marilyn Y bueno Yo ya le puse Lo que es una puntita De la nariz Y ya me hice Un poco de contorno En la nariz Porque para afinarlo Un poquito Ya que mi nariz Es un poquito Más gordita Y vamos A utilizar Una brocha De abanico Para poder Utilizar Para poder aplicar El iluminador Este de acá Me gusta Porque tiene Esta protección Como que si Por algo Por algo Que se te cae Ya no le pasa Nada Y este Me gusta Entonces vamos a Ponerle Iluminador Está bello ¿Verdad? Está bonito Ok Vamos a ponerle Igualmente aquí Vamos a ver Que tal se ve Con los dos tonos Porque a mi me gusta Así se ve Como que bonito ¿Verdad? Bueno chicas Este es la versión Con el labial Más clarito La verdad a mi me gustó Bastante con el labial Claro Porque la verdad Me gusta Me gusta opacar Un poco Mis labios Por lo que Tengo mucho volumen Pero este Como que esta Como que esta vez Como que se concentra Más en los ojos Nada más Y la verdad A mi me gustó Mucho este maquillaje Porque lo veo Un poco más discreto Pero este Lo puedes utilizar Para una ocasión Bonita Una ocasión elegante No lo sé Pero a mi me encantó Mucho este look La verdad Les dejo Estoy sincera La verdad Que si Me encantó Mucho este maquillaje Y bueno Pues me agradó Mucho como quedó Y bueno Y bueno chicas Este ha sido Mi look final Esta ha sido La colaboración Con Ángel Y bueno Espero que les haya gustado De verdad A mi me agradó Los dos Con el color claro Y con el color oscuro Pero bueno Pues ustedes saben Que hay chicas Que son más atrevidas En utilizar Un color más Así intenso Como el rojo Este rojo Es un poquito Tiene así como Un poquito de destello O así como Medio Metálico Pero lo veo Súper bonito A mi me gustó Me gustó De las dos formas Pero bueno Esta ha sido Una colaboración Con Ángel Yo les voy a estar Dejando fotos De su trabajo Al inicio Y al final También para que Ustedes puedan ver Su trabajo Él no tiene canal Pero bueno Creo que si tiene Pero no hace videos Creo que si Pero este Él Este hace un buen trabajo Así que les voy a dejar Su Instagram Para que ustedes Vayan a mirar su trabajo Así que bueno Muchísimas gracias Ángel Por esta colaboración Ha sido un gusto De colaborar contigo Y bueno Este ha sido mi look final Espero que les haya gustado Y no te olvides De chequear acá abajo En la cajita de información Que voy a estar dejando El link Para que tú vayas A visitar también Ángel Y veas su trabajo Ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje Y si te gustó No te olvides De regalarnos un dedito arriba Con esta colaboración Y bueno Cualquier otra colaboración Que gusten Bueno Aquí estoy chicas Y no que estaré muy ocupada Estas semanas Pero voy a tratar De hacer todo lo posible Por también colaborar con ustedes Así que para mí Es un gusto colaborar Ustedes saben que No me hago problema en eso Así que bueno Gracias por verme Y no te olvides De regalarme un dedito arriba También puedes compartir Este video Para que otras personas Más vean este maquillaje Y bueno Eso sería todo Creo yo Así que no te olvides De chequear la cajita De información Y bueno Espero que te haya gustado Este maquillaje Bye bye